Pues gracias a Dios creo que los sueños se están haciendo realidad, ¿no? Pero creo que he visto hacia atrás todo el esfuerzo que he venido haciendo y pues primero que nada agradecerle a Enol de Arriba que es el que siempre me ha mandado todas las bendiciones y pues principal también agradecerle a toda la gente de Pachuca que hoy se dio el cita aquí en el Deportivo 11 de Julio Muy contento de estar con todos ellos y pues espero muy pronto regresar porque creo que me gustaría ¿Por qué no? Demostrarle a la gente el talento que traigo y sobre todo por qué no una lucha con el hijo pródigo de Pachuca, ¿no? Que sería Dresdejol ¿Tu opinión sobre los talentos hidalguenses? Son jóvenes talentos que van empezando, perdón, pero la verdad creo que tienen todas las ganas, tienen todo el talento Creo que lo más importante es todo el esfuerzo que han venido haciendo, venir y reflejarlo arriba del rincón con un servidor que para mí es motivación a seguir preparándome, a seguir creciendo personalmente, logísticamente Creo que esta es una muestra para el público, ¿no? Que a veces cuando ven un cartel y no ven grandes nombres, pues muchas veces dicen No, no voy, no son los que salen en la tele Pero creo que en ti vemos un ejemplo, ¿no? Quizá en su momento pasaba contigo y ahora pues eres considerado una de las figuras principales Pues primero que nada agradecer a todo el público, a todos mis fans por todo el apoyo que me han brindado desde un principio de mi carrera hasta ahorita Me he sentido muy bendecido en muchos aspectos Se ha acercado gente a mí muy buena y pues lo más importante creo que es la disciplina la constancia en el gimnasio que he tenido y pues eso es lo que he venido trabajando, ¿no? Siempre trabajar sobre una línea recta para que sigan dando sus frutos En últimas fechas te vimos con AAA, ¿te seguiremos viendo ahí o cuáles son tus planes? Ahorita yo sigo como luchador independiente, pero he estado trabajando con AAA por fechas Pues creo que, si mal no recuerdo, creo que tengo algunas fechas pendientes con ellos Esperemos muy pronto hablar a la oficina para que me las den Y pues seguir trabajando independiente, gracias a Dios ahí trabajo en Estados Unidos Esperemos muy pronto regresar a Japón En el mes de octubre tengo una gira en Alemania, primeramente ellos con bandido Y pues me he sentido bien bendecido, hay mucho trabajo y pues hay que seguir echándole ganas Muchas gracias No, a ustedes ya saben, bendice jamás, chau, siempre No, a ustedes ya saben, bendice jamás, chau, siempre